¡Mira, mira, 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 mira el vídeo de hoy! ¡Estate atento que preparamos 5 canapés diferentes, todos muy sencillos y con un resultado fantástico! ¡Y es que hoy hacemos canapés o bocaditos sencillos, fáciles y súper ricos! ¡Hola! Yo soy Pelayo y esto Saladolandia y hoy vamos a preparar esta maravilla que no te vas a creer lo fáciles que son de hacer. Unos canapés o aperitivos súper sencillos que preparas en cualquier ocasión y que para un día especial ya ves que tienen una pinta increíble. Fácil, rápido, así que hoy aprendemos 5 ideas nuevas. ¡Toma! ¡Vamos a por ello! Empezamos por el cóctel de gambas. Tan sencillo como escoger unos pocos ingredientes. De todos estos vamos a utilizar los parecillos o tartaletas que van a ser de base de nuestro canapé, un poco de surimi o palitos de cangrejo, unos langostinos o gambas cocidas y un poco de salsa rosa o salsa cóctel. Voy a hacer 5 o 6 canapés de cada tipo, así que las cantidades las tenéis que ajustar un poco a vuestro día. En mi caso voy a utilizar 4 palitos de cangrejo y lo que hago es picarlos muy muy bien para que quede unos puntitos así de finos. Lo mismo con unas pocas gambas cocidas o langostinos. Los vamos a cortar a lo largo, a hacer una especie de tiras y luego las picamos en dirección transversal para que queden pedacitos bien bien pequeños. Juntamos ambas cosas en un bol junto con una o dos cucharadas de salsa rosa o salsa de cóctel. ¡A mezclar! ¡Y cremita lista! El truco es bien sencillo, está en el pan que utilicemos. Yo voy a poner estas tartaretas súper baratitas y que le dan una pinta tan profesional, pero puedes usar el pan que quieras. Sí, te recomiendo que esté tostado, eso sí. Y si no tienes ninguna mano tan fácil como coger un poco de pan de molde y tostarlo tú mismo, para tenerlo casero casero. Ahora mismo te enseño cómo quedan si los haces con pan preparado por ti. Cuando acabe las cinco preparaciones te lo enseño con pan casero, pero ahora ya ves, rellenarlo, ponerle por un lado un poco de salsita y por el otro una gamba. ¡Y primero listo! Ahora vamos por el de queso. Alperjil con salmón, una auténtica y maravilla delicia. ¿Ingredientes? Pues de todos estos, como antes, vamos a utilizar los panecillos o tartaretas de base, que esos van para todos. Además un poco de queso crema o queso de untar, un poco de perejil, algo de salmón ahumado y un toquecito de pimienta, que le va súper rico a este tipo de queso. Y vamos con el montaje, ya verás qué fácil. Cogemos perejil, en mi caso fresco, más o menos, voy a utilizar una cucharada para esos cinco o seis canapés. Hacemos así un puñadito y a picar se ha dicho. Buscamos que quede bastante fino. Ahora al queso le añadimos un toque de pimienta negra. A mí me gusta bastante, así que le he añadido un toque fuerte. Además, una cucharada de ese perejil bien picadito. Lo mezclamos todo bien con ayuda de una cuchara hasta que esté uniforme. No te preocupes que esto se hace en un periquete porque el queso tiende a quedar cremoso a poco. Y con ello vamos a rellenar la tartaleta. Si utilizas un panecillo, el panecillo. Venga, con ayuda de una cuchara de estas de postres se hace en un periquete y queda súper bien. Venga, ahí que lo tengo. Ahora me queda coronarlo y voy a utilizar un poco de salmón ahumado. Podrías utilizar cualquier otro ahumado, pero creo que el salmón le va de cine. Y a mí, como me gusta mucho, aprovecho. Lo que hacemos es cortar unas pequeñas tiras, enrollarlas y así, con poco volumen, logramos bastante sabor. Lo colocamos encima a un lado del panecillo o tartaleta y del otro un toquecito de perejil para hacer contraste de color y que estéticamente apetezca aún más. ¡Segundo listo! Hoy vamos a toda velocidad. ¡Qué pinta que tiene este! Turno para el de guacamole con tomate. ¡Qué pinta, qué colorido, qué bueno! Bueno, de todos estos ingredientes, como antes, vamos a utilizar las tartaletas o panecillos para la base. Y además, voy a poner aguacate con un poco de cebolla y un poco de tomate para hacer el guacamole. También utilizaré un poco de tomate cherry para decorar. Lo que hacemos es picar un pedacito de cebolla muy, muy fino. Aquí es importante que esté muy, muy, muy fino. Así que corta rodajas pequeñitas y luego en dirección transversal con paciencia pícalo finamente. Con el tomate, tres cuartos de lo mismo. Córtalo en tiras finitas y esas a su vez las picas para que queden daditos lo más pequeño posible. Eso hará que el guacamole se integre mucho mejor. Venga, cebolla, pimientito al mismo recipiente y enseguida vamos con el aguacate. Como siempre, hay que cortarlo así, a lo largo, girando el aguacate. Ya verás cómo, si está mínimamente maduro, al girar y apretar un poco, ¡pop! Nos quedamos sin la pepita. La manera fácil de extraer toda la carne del aguacate es con una cuchara. Así que yo siempre busco lo fácil para afuera. Luego pícalo bien sobre la misma tabla con el cuchillo y después con ayuda de un tenedor apriétalo bien para que quede una especie de pasta. La mejor manera es hacerlo con un tenedor porque así quedan grumitos y la textura es más auténtica. Esta pasta, una vez bien aplastadita, la pasas al recipiente donde tenías el tomate y la cebolla. Y lo mezclas todo muy bien para formar ese mágico guacamole, crema sabrosa, crema de aguacate. Llámalo como quieras, pero esta maravilla verde que está buenísima. Con ella, lo de siempre. A rellenar la tartaleta. Con una cucharita de café se hace muy muy fácil, ¿ves? Sin ningún problema y una vez que la tengas llena, a decorar. En este caso, con medio tomatito cherry, ya le damos una profundidad súper buena. Además, están muy ricos. Y vamos a acabar con un trocito de aguacate que siempre le da ese toque de color amarillo que es tan bonito. Mira qué pintaza más buena de aperitivo preparado en un momento. ¡Menudo canapé! Turno para el de paté con anchoa. Y aquí el truco está en los ingredientes. Porque se hace simplemente rellenándolo. Como siempre, panecillos o tartaretas para la base. Y en este caso vamos a rellenarlos con un paté. A poder ser de salmón o de mejillón, que va de lujo. Encima, un anchoita o un boquerón. Y tendrás un bocadillo de auténtico lujo. Venga, a rellenar. Yo voy a utilizar paté de salmón. También los tengo hechos con paté de mejillones. Y es una maravilla. Hacemos un circulito con un anchoa o con un boquerón de lata. ¡Y listo! Preparados ya para el de huevo a la pimienta con jamón. Otra maravilla exquisita y fácil. Ingredientes bien sencillos. Panecillo o tartaleta para la base. Por supuesto. Además, huevos. Muy fácil. Un poco de pimienta. Una cucharada o dos de mayonesa. Y unos daditos de jamón. Y ya lo tenemos todo listo. Venga, vamos a prepararlo. Lo primero que haremos será cocer los huevos. Que ya sabes, en agua calentita, unos 10 o 12 minutos. Agua hirviendo. Pasado ese tiempo, apartas del fuego, los pelas y listo. Ya tienes tus huevos cocidos preparaditos. Ya sabéis, con agua hirviendo 10 o 12 minutitos. Bueno, una vez que les quitas la piel o la cáscara, lo que tienes que hacer es cortarlos. Lo vamos a hacer en rodajas. Sí, sí, en rodajas. Así de sencillo. Y vamos a colocar cada una encima de uno de los panecillos. Si es más grande, no pasa nada. Se aprieta y así logras cubrir todo el huequito que tiene dentro. Luego le pones un poquillo de mayonesa o mayonesa por encima. Y ya ves que la superficie vuelve a quedar plana. Toquecito maravilloso de pimienta. Esto es al gusto, pero a mí me encanta. Y jamoncito en dados. Otro bocadito sencillo con unos sabores que ya te digo yo que encantan. Está riquísimo. Si quieres hacerlos, como os decía al principio, en versión de pan casero, con un pan de molde tan normal como este, se hacen súper fácil. Cortas cada pan de molde en cuatro partes más o menos iguales y a tostarlas. Lo puedes hacer en una sartén, en un horno convencional, en un hornillo como este que tengo aquí, el típico de las tostadas. Cualquiera te vale. La cuestión es tener los panes cortaditos antes de tostarlos. Luego los tostas y para afuera con ellos. Ya tienes la base perfecta para preparar estas maravillas. Mirad, este último de huevo. Tan sencillo como poner la rodajita, la mayonesa, un poco de pimienta y el jamoncito. Aquí tienes tu bocado. Que no me digas que también apetece. Qué cosa más buena. Y no solo te vale para ese. Mira, voy a hacer también el primero de todos. El del cóctel de gamba. Colocamos el cóctel, un poco de la salsita por un lado y la gambita por el otro y también queda súper apañado. Así que, ya sabes, puedes preparar fácilmente una bandejita tan bonita como esta en tu casa. Y rápidamente, solo te queda disfrutarlo. Bueno, el vídeo ya se ha acabado. Y como veis, han quedado cinco con muy buena pinta. Aunque estoy convencido de que se os surgen ideas por la cabeza. Por favor, hoy más que nunca, contármelas aquí abajo. Qué canapé, qué toquecito le daréis vosotros. Seguro que tenéis una mezcla maravillosa, súper fácil también y que queda deliciosa. Y yo estoy encantado de aprender. Y si es con vosotros, el doble. Así que, por favor, oye en los comentarios. Cuéntame otro canapé, que así aprende un montonazo. Mientras lo piensas, puedes ver este pedazo de vídeo que ya ves que pintaza tiene. O pulsar aquí, si aún no lo has hecho. Suscríbete al canal, activa la campanita, las notificaciones y todos los jueves y domingos te van a avisar de que tenemos una nueva receta rica para ti. ¡Suscríbete al canal!